Yo les decía que acá hay algunos informes a los que hemos tenido acceso de la propia Contraloría y del portal del Ministerio de Educación, porque hoy hay una plataforma a través de la cual uno puede dejar constancia. Y sobre todo hay mucha insistencia, por ejemplo, en el tema racista. Muchos de los insultos que uno puede leer aquí es, dice, sí, porque mi mamá compra ropa de la sierra, me han insultado. Y me insultan también porque como cancha, por ejemplo, mis lentes estaban en el piso, la mochila la habían pisado. Violencia, pero además mucho racismo. A otro chico, por ejemplo, también, se te cayó la pelota, eres gay. La palabra gay utilizada como un insulto. Doctor Bromley. La violencia en los colegios es parte de la violencia que existe en nuestra sociedad, la cual se está incrementando cada vez más y también está siendo cada vez más cruel. Y en la sociedad tenemos racismo, tenemos homofobia, tenemos discriminación y un conjunto de características que permiten que esta violencia sea cada vez más sistemática, implique cada vez a más personas. En los colegios seamos de ver a los agresores, a los agredidos y a los espectadores, que cada vez cobran mayor vigencia. Ahora los espectadores no solo están pasivamente viendo la violencia entre alumnos, sino que llegan a filmar y a difundir en las redes sociales las agresiones a las que son sometidas muchas niños, niños y adolescentes. Claro. Ahora, yo hablaba de una violencia retroalimentada. Quisiera invitarlos a ver un reportaje a propósito de este tema, que ha preparado nuestra reportera, uno de nuestros equipos del programa, particulares del programa, ahondándonos solamente en la cifra, sino en que aún cuando se visibilizan más estos casos, cuando se discute más abiertamente el problema de la violencia, e incluso se crea un portal, decía yo, y hay una responsabilidad ya establecida de la OJEL, o de pronto de los padres de familia, o la fiscalía que puede actuar o intervenir de oficio, las denuncias se acumulan, se acumulan, se acumulan, como ocurre, por supuesto, con todas las otras denuncias de otros temas en nuestro país, pero no encuentran simplemente una salida. ¿El menor está desamparado? Es una pregunta que cabe la pena hacerse, que tenemos que hacernos. ¿Está el menor desamparado? Él, frente a sus padres, que eventualmente podrían no hacerle caso, frente al educador, que en lugar de ser una persona, el tutor, por ejemplo, alguien que lo acompaña, alguien de confianza, también se haga de la vista gorda porque no quiere asumir un problema que le puede traer complicaciones, por intervenir en asuntos que considera son asuntos de chicos, ¿no? La violencia siempre ha estado ahí, los chicos siempre son crueles, esos son los argumentos. Candy Quispe ha explorado qué hay detrás de los números. Yo decía 800 denuncias en lo que va del año, pero esos son números fríos. Detrás de esos números fríos hay historias, hay rostros, hay nombres, hay situaciones, pero también hay traumas, hay problemas y hay problemas de desarrollo.